Pues mire, en algunas calles evidentemente ya no existen las líneas peatonales. Hay que reforzarlas, hay que pintarlas igualmente que los carriles. Pero pues hagan de cuenta en un imaginario que alguna vez pasaron por esa calle y existían, hay que respetarlas de verdad porque por ello pues también suceden muchos accidentes. Y así no sólo intentaba pasarse el alto, sino que además invadió el paso peatonal. Es sólo un ejemplo de la conducta que tenemos en vía pública como conductores, desde quienes afectan el paso de peatones hasta quienes se estacionan en doble fila. No sólo los conductores cometen actos de verdadera imprudencia, también los peatones quienes no cruzan por donde es debido o lo hacen a mitad de calle. Todo esto es evidencia de una total falta de respeto y responsabilidad social. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en enero pasado se registraron 441 choques, mientras que en febrero bajaron a 425 y este marzo ya llevamos 23 accidentes vehiculares. En el primer mes de este año se registraron 12 atropellamientos y en febrero 22. Sumaron 66 los lesionados en enero, mientras que en febrero 103 y en este marzo van 4. En cuanto a decesos, se registraron 3, 4 y 1 respectivamente. Todos estos actos terminan en accidentes, por lo que es indispensable que se modifiquen estas conductas que ayuden a disminuir el número de lesionados o, peor aún, de decesos.